¡Mmm! ¡Qué rico! Este peinado se usa ahora Ustedes ya saben que yo soy así Pero Hice las empanadas Perdón por no mostrarles la receta Después se las voy a contar Pero miren lo que es esto Tucumán, Argentina Las empanadas de la bomba Mmmmm 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 ¿Qué es esto? ¿Me podés explicar un poquito De qué se trata esto? Esto es un locro El que te prometí del infierno pasado Perdón Tuve que buscar las cosas Para poderlo hacer acá en la vida libre Ya que nosotros vivimos en un depto Pero mira lo que es La prometida es deuda, mi amor El locro tucumano Para ti Te amo, mi amor Lo que es eso ¡Ya! ¡Sí!